Tres cosas que no me gustan de Photoshop. Así es, no todo es corral de rosa en Photoshop y te comento las tres cositas que no me gustan para nada del programa. Dale el intro. Muy bien, varias cositas antes de comenzar. La primera es que he incluido en mis asesorillas lo que es la creación de artículos personalizados y te presento mi nueva jarra personalizada. Bien, si quieres aprender sobre este tema de creación de artículos personalizados, como me ves que tengo personalización en todos los lados, pues ya sabes, en fotoaprendizaje.com, la opción asesoría, pues ya sabes que puedes aprender esto si te interesa, claro. Lo segundo es que tenía un tiemposito que no grababa video porque estaba envuelto en lo que es un proyecto personal de lanzamiento, una formación más extensa, por así decirlo. Y pues las clases las daba en Instagram. Más de 15 clases en vivo tengo allá. Es decir, que si quieres saber de qué se trataba el tema, pues ya sabes que puedes hacerle a mi Instagram y ver todo ese contenido completamente gratis que tengo para ti. Ahora sí, no me lío más y comienzo. Bien, la primera cosita que no me gusta de Photoshop es que Photoshop no me permite previsualizar la transparencia cuando copio y pego fielmente un archivo en formato PNG. No sé por qué no hace esto, porque programas como Microsoft Word o PowerPoint lo hacen sin ningún inconveniente. Entonces yo tengo que descargar la imagen en formato PNG y luego entonces abrirla en Photoshop o arrastrarla, pero directamente desde el navegador no me lo permite. Si intento hacerlo, pues se coloca como un fondo negro a donde debiera de haber la transparencia. Entonces, esa es la primera cosa que no me gusta. Lo número dos que no me gusta es que Photoshop los procesos de 3D y edición de video, animación, lo corre muy lento. Entendemos que es un programa que ese no es su fuerte. Sin embargo, con procesos básicos o simples en cuanto a animación y edición de video, podemos que el programa esté un tanto forzado. Lo que no me anima a mí entonces, a lo mejor si quiero utilizar este programa con mucha frecuencia en este tema de edición de video, pues no hacerlo y trabajar con un programa propio con esta temática como DaVinci o como Premiere. Y finalmente, la cosita número tres que no me gusta es que en Photoshop yo no puedo utilizar otras nubes para guardar mis datos. Trataforma o Combat Modo me permite hacer eso, que yo puedo gestionar mis archivos en diferentes nubes. Photoshop se limita mucho a lo que es la Creative Cloud y si tengo un plan de 20 GB, por ejemplo, y se me llena ese plan, pues ya tengo entonces que ir depurando fotos que tengo guardadas en la nube. Y hasta aquí las tres cositas que no me gustan de Photoshop. Escríbeme en los comentarios cuáles son las cosas que a ti no te gustan y espero que este video te haya gustado. Dios te bendiga mucho y chau chau. Dime 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 Ajá. ¿Por qué tú no te escuchas? Por la otra 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 otra. Búscale entonces. Vamos a darle con todo ¡Gracias!